¿Qué voy a hacer en Cuba, Villanel? ¡Me quemo así! Leer libros en la playa, fumar unos puros, broncear tus piernas, no ser asesinado. ¿A dónde vaya alguien querrá matarme? Puedo ir tan lejos como quiera, pero ellos irán tras de mí. ¡Ja! Tal vez me lo merezca. Claro que te lo mereces. Así puedes morir en una linda camiseta de la Habana. Enfrentemos, Villanel. Soy un desgraciado. Y lo único que estoy esperando es otro desgraciado que... Otro desgraciado que... ¡Maldición! ¿Otro desgraciado que... ¿Maldición? ¿Qué es eso? ¿Estás fingiendo? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No! ¡No puedes morir ahora! ¿Cómo conseguimos el dinero? ¿Dónde está el dinero? No quiero morir. Volveré por ti, lo prometo. Pero necesito el dinero. Mi bolsillo. No quiero morir. ¡Cállate! Por favor, yo tampoco quiero que mueras. Por favor, avisen a emergencias del metro. ¿Qué número es? De verdad no. Está ocupado. No contéstame. Pero tal vez mueras. No. No podemos dejarlo ahí. No. ¿Alguien? ¿Alguien que les borren? Yo no lo conozco. ¡Constantín! ¿Alguien ya llamó a una ambulancia? Sí, ya llamamos a una ambulancia Constantín ¿Dónde está? ¡Gracias! ¿Hola? Tenemos que dejar de encontrarnos así No es bueno para ninguna de las dos No es bueno para ninguna de las dos